Solíamos creer que éramos seres que hemos sido puestos en este mundo, como seres individuales, separados, y nuestra mente ha sido configurada para pensar culturalmente, por nuestra programación, de esa manera que hemos sido puestos, a partir de haber nacido, hemos sido puestos, hemos llegado, a través de explicaciones espirituales, un Dios muy lejano nos ha puesto en este plano, en este cuerpo, entonces nosotros nos percibimos como un ser separado de todo, que hemos sido puestos acá para hacer una experiencia vital que luego vamos a abandonar y retornaremos con nuestra identidad intacta, con nuestra identidad espiritual, personal a la fuente. Y esa idea se ha reforzado a través de la religión, esa idea de ser uno abandonado, uno dejado, o uno que hace esta experiencia en todo este universo. Es como si yo les digo que se nos ha hecho creer que ha bajado un Dios en algún momento a este plano, o cuántas religiones han dicho que ha bajado o que se ha comunicado tal o cual Dios. vemos eso también de manera dual, ha bajado un Dios. Pero resulta que Dios es todo. Dios no baja, ni sube, ni va, ni viene, ni nace, ni muere. Dios es todo, todo esto en todo caso es un sueño divino, es el sueño de Dios todo esto. Y dentro del sueño de Dios, dentro de ese sueño, una de las historias que se cuentan es que bajó un Dios personal, como Cristo, como otros avatares que han venido a este mundo. Pero no baja, o no ha bajado nunca Dios persona porque Dios es el todo. Pero lo creemos, porque eso se parece a nuestra historia personal. Nosotros hemos sido dejados en este plano, en este universo. Tenemos una identidad, somos un alma que está haciendo esta experiencia y así como llegué yo, ¿por qué no podría llegar Dios para traer un mensaje, para liberarnos? Es todo el juego o las historias del ego que se construyen dentro del sueño de Dios, donde en realidad nunca pasó nada, nunca pasará nada, en términos de que todos los personajes están vacíos de contenido, tanto ese Dios que supuestamente baja, por ejemplo, Cristo, ese Dios o ese hijo de Dios que baja, como cualquier otro Dios de la antigüedad, o Dios que en el futuro un grupo de personas dirán, este es un avatar divino, le creemos, trae un mensaje. De la misma manera que esos dioses que han bajado, que bajan o que bajarán, están vacíos de contenido, de identidad, nosotros también. Porque todo esto es una historia del ego. Y para el que diga, no, 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 Cristo es el hijo de Dios y no puede estar vacío de contenido, como Cristo no es nada, puede ser todo. Como Cristo no se sostiene a sí mismo, no se tiene ni siquiera a sí mismo, puede darse, puede amar sin límite y en todo caso es una expresión luminosa de Dios. Porque se vació de contenido. En cambio nosotros todavía seguimos aferrados al contenido, a la historia, a nuestro ego, a todas las cosas que nos contamos, a los anhelos, a los deseos. Y está perfecto, no está mal, es parte de la expresión del mundo. Que estemos aferrados a nuestros anhelos, incluso conociendo esta experiencia. Porque es lo que yo siempre les digo, no tiene sentido parecer un santo o tener que actuar como un ser iluminado, como se supone que actuaría un ser iluminado al entender toda esta experiencia. Sí, habrá seres, en todo caso, que han tenido experiencias parecidas a las mías, a las suyas, que están del otro lado, y estaban en un estado de conciencia de mucho desapego, etcétera, etcétera. Me parece fantástico, maravilloso, pero no todas las personas que atravesamos esa experiencia estamos en ese estado de conciencia. Nos identificamos con el personaje transitorio todos los días, todos los días jugamos el juego, nos atrapa un poco el personaje, y está todo bien. En definitiva, vos, yo, también somos ese santo. Somos Ramana, somos Nisargadatta, somos cualquier santo desconocido en el sentido de persona iluminada, amorosa, empática, sin apego, y también somos la persona que no entiende nada de esta experiencia, que cree que existe, que es absolutamente materialista, que está dominado por sus pasiones, por sus deseos, y con tal de lograr los objetivos causa daño a cuanta persona se le cruza en la vida. También somos eso, porque todos los seres humanos son uno en todo caso. Uno que es todas las cosas, toda la forma, todos los planetas, todos los soles. Y sin embargo, mucha gente sigue creyendo que bajó un Dios para traer un mensaje. Así como a mí me bajaron a este plano y estaré un tiempo y luego otra vez ascenderé. Y seguimos pensando en términos de identidades personales, de seres separados. Y justamente eso es lo que genera tanto sufrimiento. Sufrimiento que tiene que ser, que tiene que estar, porque esto es así, esto es perfecto. Hoy una persona me decía, el mundo es injusto. ¿Por qué es injusto? No, porque todo lo que yo deseo no se da. Y si todo se da, si todos los deseos se manifiestan en la realidad, la persona dice, el mundo es justo, Dios me quiere, me cuida. Así suele pensar en esos términos la gente. Si los deseos no se manifiestan, entonces el mundo es injusto, el mundo es malo. Si se manifiestan, el mundo es bueno, Dios es bueno. Y si se siguen manifestando los deseos, la persona se encontraría en algún punto deprimida, vacía, que no avanza. Porque esta idea de que nosotros podemos entender qué es lo mejor que puede ocurrir para nosotros y creer que si se manifiestan nuestros deseos, nuestra vida va a ser maravillosa, es propio de la ignorancia del ego, es propio de la fantasía ignorante de nuestro ego. Todo lo que se manifiesta es lo que tiene que manifestarse. Todo el universo, todo está en vos. Todo el universo está en vos. No vos sos una persona dejada en este universo. Ni baja un Dios con una identidad que está separado de vos. Todo el universo está en vos. En realidad, todo lo que llamamos vida, universo, lo creamos nosotros mismos. Todo es una masa de energía. Alguien dirá, no, pero ahí hay autos, hay pájaros, hay un cielo, hay un sol. Todo eso lo crea tu sistema interno, porque lo que hay afuera es energía. Lo que hay afuera no es el sol, ni los pájaros, ni esto, ni lo otro. Son sensaciones, sonidos, imágenes que tu mente procesa y crea una película. Y estamos dentro de una película colectiva en términos de que cada persona aparente que existe ve su propia película, hace una creación del universo. Pero todo el universo en realidad está dentro tuyo. Solo que son distintas ventanas. Vos sos una ventana, yo soy otra ventana. Por donde en todo caso Dios ve, experimenta, escucha, piensa. Piensa en un determinado nivel de conciencia, quizá muy materialista, quizá muy espiritual. Piensa como una mujer, como un hombre, como una persona de acá, de allá. Como un animal, como un árbol. Son ventanas de la experiencia. Pero en realidad no hay ningún universo, todo está dentro tuyo. Solo que vos sos una ventana. Porque en este momento, desde tu mente, vos no podés saber lo que pasa en el planeta Marte, ni en Saturno, ni en otro lado de la Tierra. Entonces, ¿cómo voy a ser el universo? No, no. Todo el universo está dentro tuyo. Lo que pasa es que si vos ves desde la mente y querés desde la mente tener todas las sensaciones, de todas las ventanas que existen, de todo lo que llamamos vida, de todos los planetas, los soles, desde tu mente, que es la herramienta que se está activando y te da la idea de que sos un yo personal, no vas a poder sentir todo eso. Ahora, más allá de la mente o cuando se disuelve la mente, ahí te vas a dar cuenta que todo el universo está dentro tuyo, incluso ahora que hay una mente que escucha, que piensa, que dice, todo el universo está dentro tuyo, incluso ahora. Incluso ahora vos sos Dios, incluso ahora vos sos yo.